¡Vamos a ganar! ¡Oh, en Pique la vas a ganar, pe gordo! ¡Pierro central! ¡Tico guachipo y yo pollito! ¡Vamos, alcalde! ¡Párense, párense! ¡No tiene ni picho! ¡No tiene ni picho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Párense, párense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Chapa! ¡Chapa, chapa! ¡Vamos, chaval! ¡La gente más comarca, Santanita, ¡Infierno Central, toda la vida! ¡Santanita, Santanita! ¡Infierno Central, guachipo y con pollito! ¡Infierno Central! ¡Chantuares! ...dejero central. ¡Vamos ya, fue ya, fue ya, por favor, vamos ya! ...dejero central huachipa, los Chantuares huachipa toda la vida. ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Venga, venga, venga, que saben, que saben! ¡A que nos iban ya a fuego, carajo! Que nos parezca ¡Era Mano! ¡Vamos! 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 ¡ vulgar!! ¡Vamos! 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 ¡Vamos PhilECH! Que se van a la deuda. Que se van a la deuda. Vamos. Vamos bajo cuatro. ¡Ay! Pero mi salida. ¡Cabllo la nulciante! ¡Cabllo la nulciante! ¡Cabllo la nulciante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vamos, vamos! ¡Lo tenemos ya! ¡Aliento al sur conchetumar! ¡La gente es Mano Barca toda la vida! ¡La gente cierra bien también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conchetumar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Llás, va! ¡Looba! 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 ¡Loobenes! ¡Ya vas a perder tiempo!